Y con la gente de youtube como estan, espero que esten super bien Y bueno chicos aquí les traigo este nuevo video en el cual nos encontramos en el videojuego de Overstrike Que este videojuego se encuentra ya para lo que viene siendo computadora mediante steam Osea que me refiero a que ya te lo puedes descargar Porque, bueno este juego resulta que estaba solo disponible para facebook O me imagino que estaba disponible para descargar pero en alguna otra manera Y justamente hace como una semana, creo que el 17 de junio Fue activado para, o bueno fue trepado a steam para que te lo puedas descargar y jugar en tu pc En realidad que no se mucho de esto, a lo mejor muchos estarán diciendo Oye que esto ya lleva que no se que cosa en internet, que te lo puedes descargar y toda cosa Pues fíjate que no lo sabía La mitad de los juegos, bueno no la mitad sino que hay algunos juegos que no conozco su historia Y pues mil disculpas, Shadowgun no conozco su historia y pues tampoco esta Y bueno hablando del juego estaba yo bailando un poco Porque se escucha la musiquita Y pues de que vamos a hablar en este video Antes que todo acerca de la serie de Minecraft que dentro de una semana o semana y media Va a iniciar debido a que más o menos entre esos días se va a acabar lo que vienen siendo los exámenes Y pues vamos a poder jugar pues varias personas, no, o sea la mitad de los que, los participantes No he hablado con los otros youtubers, si no presentan exámenes o algo Porque pues imagínate, hay un youtuber que es GokuTroll Te mando un saludo desde acá Pues iba, creo que iba a poner trabajo Iba a poner trabajo Iba a hacer un trabajo y pues no se que cosa y que tal vez podía Que tenía muchos planes y pues hay que ver si va a poder jugar GokuTroll Tenemos varios youtubers porque la mitad somos estudiantes Y si que imagínate primero es el estudio y luego es el video, no Y pues bueno Antes de todo hoy presenté ya mi primer examen Fíjense que que nervioso me puse Si estaba difícil, bueno va por ahí, estaba fácil Si estudiaste Obviamente yo estudié El día de hoy, inclusive en la mañana Una hora Y estudié antes en mi casa Entonces con eso yo creo que Aunque sea que saques una calificación intermedia Y bueno Otra cosa que quería comentar acerca de un tournament Que muchos ya me imagino que estarán diciendo Oye tu intro dice un tournament Y no traes un tournament Que, que paso con un tournament Y que un tournament Y que un tournament Ya esto Parece un disco rayado Y que pues por qué no lo traes Que inclusive cabra ya me estaba diciendo Oye borra los tournaments de tu intro Porque luego ni lo subes Ah, fíjate que Que si lo voy a subir Eh, por qué no lo he subido Viene siendo por el motivo de que No hemos podido crear el servidor Eh, últimamente Aparte de los exámenes Que por eso La serie de un tournament Igual va a venir como dentro de una semana Y pues No lo habíamos podido crear Por el motivo de que Magazine Perdió su tournament ¿A qué me refiero con que perdió? A que se echó a perder O en ese caso Eh, falló O creó una falla Eh El juego que no podía leerlo Y pues Así como nos Así nos quedamos Y yo me quedé Es en serio Es una bendita broma Y me dijo No No, no es una broma Te me echó a perder el juego Ah, fíjate Y ahí te la ahorco Pero Eh, resulta que actualmente Ya lo Ya lo reparó Eh ¿Cómo? Lo actualizo y lo desactualizo otra vez Jeje Y aparte de que El servidor Eh, no lo podíamos crear Para la nueva versión Que la nueva versión Dice que está muy muy padre Que puedes sumergirte Que tienes nuevas armas Que cada mes No, cada mes o cada semana No me acuerdo como me dijo Se va actualizando el juego Y pues Vamos a ver Que onda Si puede crear el servidor Eh, aproximadamente Ya les dije Como una semana y media Y a ver si podemos jugar Obviamente tenemos que terminar Los exámenes Y todas las cosas ¿No? Eh, otra cosa Que quería yo mencionarles Es que juegos quieren que venga Al canal Juegos que no sean muy pesaditos Como este Que Esto no me acuerdo Cuanto pesó Pero tardó 11 minutos Aproximadamente Y 50 11 minutos Con 58 segundos O algo así Y no tardó mucho En cambio al Blacklight Que Blacklight Es un juego Asombroso Que necesitas 2 gigas Para que te corra Eh Tardó 8 horas Fíjense Eh Otros juegos Que tardaron La mitad 1 No No, no, no la mitad La mitad de 8 No es seguro Eh Que tardó 4 Algunos Otro tardó 2 Uno Pues tardó 1 hora Y este tardó 11 benditos minutos 11 benditos minutos Así es chicos Por eso se los recomiendo Que se los descargue Que se los descargue Perdón O que lo jueguen Mediante Facebook Y Bueno Eh Muchos Ay Ay Me Me perdí por un rato Eh Otra cosa que quería comentar Es muchas gracias A todos ustedes Mis 43 Suscriptores Que todavía están conmigo No me han abandonado Porque Pues Porque me quieren O simplemente Pues Algo Y muchas gracias A estos 43 Suscriptores Quiero mandarle un saludo A toda la banda A Magazine A Rodri A Gamers Veteranos A Obviamente Porque no A Camikaze De Mark A DuckDrawl A ¿Quién más? Fíjate Fíjate A Gameplay Universe Y a A A AlfCrafting Y a Diego Muchas Muchas gracias Por dejarme participar En tu video Y a varios De las personas Que Fíjense Que Están conmigo ¿No? Un saludo A Julio Obviamente A Julio Un buen amigo Por así decirlo Y pues Un saludo Aquí desde Este Fabuloso Canal Entre comillas Y Bueno ¿Qué vamos a ver En este videojuego? Pues vamos a comentar Un poco la partida Aprovechando El tiempo Que nos queda Que es una partida En la cual No creo que Que vaya yo ganando Que es muy diferente A Key Lo sé chicos Eso sí Es como Shadowgun Que en Shadowgun Yo no sabía Que el Sniper Tenías que presionarlo Para que te ponga la mira Y luego soltarlo Para que dispare Y pues eso me enteré Hace poco tiempo Cuando subí de nivel Que ahorita yo soy Nivel 6 5 Y pues Estaba yo jugando Con Magazine Y oye ¿Cómo se dispara Esta porquería? Que no me sale Que le aprieto Y me sale la mira Pero que no sé qué cosa ¿No? Y pues Deja presionado Así muy relajado Me dijo Lo presionas Lo sueltas Y disparas Ah Fíjate que es muy diferente A la metrallera Sí Es muy diferente Eh Y pues me enteré de eso Y sí que está muy difícil Shadowgun Imagínate este 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 Imagínate este juego Que Con clic derecho Se pone la mira Así es chicos Con clic derecho Clic derecho Y pues Sí es muy difícil No creo que es muy fácil Diga Wow Que dompló Eh Aparte de que estaba laggeado Y pues Se me hace muy difícil Jugarlo Soy un noob en eso Y Volviendo a todo esto Eh Una partida Noob Que Se puede comprar armas Y todo Si tienes que ganar Las moneditas Y los guilletitos Que están por allá Eh Como Eso si no sé No sé si ganando partidas O jugándolas Eh Y pues Sí Te puedes comprar tu sniper No lo he conseguido Eh Y pues es un problema Jugar sin sniper Y pues Espero que no sea tan difícil Como el de Shadow Así que Bueno De que Otra cosa que voy a comentar Que no he traído Ok lo sé Se me acaba de acordar Eh ¿Por qué motivo? Bueno Viene siendo que lagge Tengo un lagge De que me llega a 100 Y algo Que oye Que lagge No importa No sé qué cosas Sí Pero Aparte de eso Las partidas Están No muy estables No muy buenas Eh Aparte de que Ya estoy perdiendo Lo que viene siendo El poder Disparar con el sniper Eh El dom Aparte de eso Eh Es que Las partidas En el día de hoy Ya puede ser Tiene 4 armas Que son Suelen ser Sniper Rocket Magnum Eh A veces Rifle de asalto Y es algo que No me gusta Porque hay algunos Que se quedan cambiados A campear con Rocket Que igual se pueden Se pueden quedar A campear con Sniper Pero No manches ¿No? O sea Como que Porque te quedas A campear con Rocket Es que Un santo dolor de cabeza Hace ratito Jugué una partida Y me encontré Eh Pues en eso Un mapa Que Pues en ese caso Es que lo sé Que lo sé Mapa Cualquiera Creo que es Sidewinder O algo así Eh Y todo Todo Modeado O sea Scorpions En la parte superior Que te podías Transportar En la parte superior Que 4 armas Magnum Un rifle Un rifle asalto Sniper Rocket Y pues Me quedé Con mi cara Es una mentira Y pues Ya no es lo mismo Chicos Yo soy de esos Que me gusta Jugar solo con Dos armas O sea Imagínate Sobre todo Cuando intento Hacer ahorita Las ¿Cómo se dice? Eh Eh Las Estantáneas Como conocen En Helo 4 O Los Oh Y los Quizco Perdón Que se me estaba Escapando Eh Pues Si Imagínate Quizco Cambias Una Magnum Y luego La puedes Volver a Cambiar En Sniper Y pues Jugar en En esa modalidad Que tienes 4 armas A veces Tanto Sniper Lo cambias Te sale Un rocket Disparas Y No manches O sea Cometiste Suicidio Y pues Es algo que Eh No me No me gusta Mucho De De Lo nuevo De Y pues Bueno Otra cosa Que comentar Chicos Eh Acerca de Shadow Shadow Tournament Ya les dije Minecraft La serie Dentro de una semana Aproximadamente Eh Por el motivo De exámenes Y Que más Que más Que más Que más Eh El juego Está muy chido Se los recomiendo Eh Que juegos Ya les No sé si Lo había comentado Ya grabé esto Como tres veces Y ya me lo volví Eh Que juegos Quiere que aparezca En el canal Algo que no sea GTA V Por favor Mi computadora Es de pocos requisitos Solo tiene Dos gigas Y no sé Que cosa De Dos gigas De ram Y no me acuerdo De lo demás Así que Eh Está muy padre Este juego Eh Les lo recomiendo Está muy pesado Once minutos Tarda O sea No es gran cosa Eh Y que juegos Quiere que aparezca Eh Un torno Ya va a volver Minecraft va a volver Metal Slug Metal Slug Mejor dicho Va a volver Va a venir Mario Bros Va a venir chicos Mario Bros va a venir Pero el World Así que no crean que el Galaxy No tengo Wii Pero va a venir Mario World Para recordar esos bellos tiempos Que saltaba así Típico Bowser Y pues bueno Va a venir Mario Bros Aparte de El de mi celular Voy a hablar raro Aparte de mi celular Va a venir el de El de PC A lo mejor va a venir Otro 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 juego Que va por ahí Y ya sea antiguo Eh Geometry Dash Eh Para aquellos que están preguntando Oye ¿Por qué no subes Geometry Dash? Bueno Porque Me da una flojera Descargarlo Aparte creo que No sé si es gratuito Si es gratuito Si me equivoco Eh Pues da una flojera Y pues No sé Prefiero Me gustan más los juegos de guerra Que estas clases de juegos O sea Ni yo por favor Ni Sudoku No sé jugar Sé que está fácil Y no sé qué cosas Pero fíjate que yo no Para mí no está fácil Y bueno A lo mejor si va a venir Geometry Dash ¿Por qué? Porque está muy padre el juego Eh Si Me estoy contradiciendo Está muy padre el juego Y pues Va a venir tal vez A ver si lo descargo Dentro de un ratito Eh ¿Qué otros juegos? Pues No tengo la menor idea Así que Así es chicos No sé qué rayos Vamos a traer al canal Survival Craft Que se me estaba acordando ahorita Si lo vamos a subir Eh Survival Craft Estoy viendo La semilla Micro Pocket Edition Que ya se actualizó Voy a ver si lo puedo Subir a una serie Eh Pero no sé si ahorita O cuando salga la versión 0.12 O la 1.000 O la 1.0.0 Que ya sería como que Ya no la ven Esa sería el juego Juego en sí Así como Minecraft Eh Alpha Eh 1.0 Y luego salió Minecraft 1.3 Punto D Todas esas tonterías ¿No? Eh Vamos a ver que Omna Minecraft 1.0 Pocket Edition Otros juegos Spartan Runners Si quieren que vuelva Pues ponganme en los comentarios Eh Muy madragante ¿Sabes qué? Quiero que venga Spartan Runner Halo Spartan Runner Pues bienvenido Eh Halo Spartan South Voy a tratar de traerlo Voy a ver el Pixel Gun Eh Que viene siendo The Sims Preplay Eh Voy a tratar de pasar todos mis datos A la tarjeta SD Y pues deje toda la memoria básica Para lo que vienen siendo Esos dos juegos Eh Voy a ver que otros juegos Van a venir Muy emocionantes No se preocupen Y a lo mejor con amigos Invitados especial Gameplay Juniors Y toda la banda Por ahí Que el chiste es participar Entre banda Eh A lo mejor Alphcrafting O Diego Mando un saludo No se si lo habré hecho Ya le dije que ya grabé Como tres veces Y pues Vamos a ver A quien vamos a invitar A lo mejor este sábado Grabo con Diego Un video especial En mi canal O pues no se El chiste es que Vamos a ver que onda ¿No? Y bueno chicos Sin más Esto ha sido el video Espero que te haya gustado Dale like si te gustó Dislike si no te gustó Comenta que te gustó Y que no te gustó Eh Para ver en Que puedo mejorar Oye Que no comentas bien Pues Pues así comento Pero No se que cosa Pues comentamelo Comentarios positivos Obviamente No sabes que eres Un pendito pe Ya sabes Un pe Una clave de San Andrés Es un pedenejo Eh O algo Pues no lo hagas O sea Estás pasado Eh No en serio Para aquellos que digan Pedenejo es una clave de San Andrés Si es una clave Lo pueden buscar Es Svp Creo que es pd Eh La n E j o h Pdenejo h Eh Pdenejo ¿Por qué h? Porque pues es muda ¿No? Eh Y bueno Comenta Que opinas Eh Que juegos quieres que vengan No GTA V Porque no lo corre Compártelo con tus amigos Y suscríbete Para más videos Sin más Aquí me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Chicos Chao Cuídense Y hasta la próxima Gracias